En presencia del embajador de los Estados Unidos en Ecuador, señor Adam Nam, y Marcela Guiñaga, exministra de Medio Ambiente y actual vicepresidenta de la Asamblea Nacional, se celebró el evento de cierre del proyecto USAID, costas y bosques sostenibles. El proyecto fue implementado en las provincias de Esmeraldas, en la Reserva Chachi y la Reserva Marina Galera San Francisco, en la provincia de Manaví, en el corredor de conectividad Chongón-Colonche y en la provincia del Guayas, en las reservas Chubute y Manglares del Salado. Costas y bosques sostenibles sobrepasó los objetivos planteados en relación con la conservación de la biodiversidad y la reducción de la pobreza. Y qué mejor que la palabra de los beneficiarios directos del proyecto, quienes estuvieron presentes en el evento, para dar testimonio de los logros alcanzados. Este evento es organizado por el proyecto USAID, costas y bosques sostenibles, y es el evento de cierre, el evento final del proyecto, después de haber estado cinco años trabajando en la parte costera marino, en cuatro zonas importantes para la biodiversidad del país. Para nosotros es un día especial de sentimientos encontrados. Por un lado nos sentimos orgullosos de los resultados obtenidos, pero por el otro muy tristes de no poder seguir apoyando las iniciativas del gobierno en la conservación de la biodiversidad en la costa ecuatoriana. Hemos querido tener este evento para que los beneficiarios, socios, colegas de diferentes lugares donde hemos trabajado, presten sus testimonios del apoyo recibido. Nosotros hace cinco años no éramos monocultivistas, nos limitábamos solamente a producir maíz en la época de invierno. Cuando llovía, cogíamos buenas cosechas, cuando no llovía, pues lamentablemente perdíamos y así vivíamos. Ahora nosotros producimos todo, todo el año. Ese es el cambio que hemos tenido con el apoyo de Costa y Bosque Sostenible. Un agradecimiento infinito, el sentimiento encontrado de estar orgulloso con lo que nos han dejado, pero también estamos tristes porque se nos va este proyecto que para nosotros recién empieza. antes talábamos manglar totalmente sin responsabilidad. Porque todos nosotros hemos sido personas que no teníamos el debido conocimiento, que necesitábamos de alguien, claro que sí. Y ahí estuvos ahí. Ahí estuvos ahí con sus técnicos para hacer que nosotros crezcamos. Reciban un cordial saludo de parte de la Comuna San Miguel y a la vez agradecerle al pueblo usahíades, los Estados Unidos y a Costa y Bosque por su beneficio que ha brindado a nuestra comunidad. Somos fruto de la evolución del proyecto. Estamos en capacidad de generar asistencia técnica. Que quisiera que ahora las autoridades ecuatorianas, el Ministerio del Ambiente, a quien corresponda que nos den la oportunidad para poder honrar nuestros retos y poder ser prestadoras de servicio. Como presidente de la Comuna Dos Manga, debo dar testimonio del trabajo, el arduo trabajo que se ha tenido, elaborando matrices, elaborando planes de inversiones, para que se direccionen los recursos de sociobosque y sean empleados de una mejor manera en nuestra comunidad. Se han visto los resultados y hoy en día pues están dando sus frutos a los compañeros comuneros. Un agradecimiento para ustedes, de todos los que nos han ayudado y nos seguirán ayudando. Yo digo, en este caso, todo lo que ustedes han hecho por nosotros, esta semilleta que me dijo don Claudio, hoy la aseguro aquí, pero ustedes si se van, van a ver este producto. Evidentemente, aquí hay mucha gente a la que agradecer. Así que hoy estoy aquí, hoy estoy aquí para agradecer evidentemente al pueblo estadounidense, su apoyo, a USAID, a su gente, a su equipo y a todos los demás que han sido partícipes de este proyecto, a todos los técnicos, a todos los amigos, a todos los que creyeron en que una autoridad ambiental puede ser fuerte, puede ser evidentemente dar los pasos adecuados, si exista la voluntad política, el compromiso humano y la colaboración y el convencimiento de las poblaciones. Debo decir que ha tocado en mi corazón las palabras de todos los que han dado testimonio. Realmente me complace mucho. Hoy me siento muy, muy orgulloso de ser el embajador de los Estados Unidos aquí en Ecuador. Y más que tenemos esta cooperación y esta amistad con todos ustedes. Y yo sé que a pesar de que no continúe USAID, vamos a continuar la gente de los Estados Unidos y la gente del Ecuador trabajando juntos y cooperando. Estoy muy, muy agradecido por sus palabras hoy. Gracias. 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 Gracias.